Tú quieres asombrarte o ver y no creer Pues quédate y mira bien, pues te vas a sorprender Aquí viene la magia, también la emoción No creas todo lo que ves, pues puede ser ilusión Somos el cancho viajero, disfruta compañero Primero crees, después no lo ves Si no sabes dónde fuimos, somos el mejor Sin dudar, un gran show Lo llaman pasatiempo, lo llaman diversión Vas a reír y descubrir, es hora ya de partir ¡Ja, ja! ¡Sí! Somos el gran show viajero, disfruta compañero Primero crees, después no lo ves Si no sabes dónde fuimos, somos el mejor Sin dudar, un gran show Somos tan encantadores, nuestra magia grande es Tú tranquilo a disfrutar, pues nuestra magia grande es Somos el gran show viajero, disfruta compañero Primero crees, después no lo ves Si no sabes dónde fuimos Somos el gran show viajero Observa compañero Primero crees, después no lo ves Si no sabes dónde fuimos Somos el mejor, el mejor, el mejor, el mejor Sin dudar, un gran show Un gran show Un gran show